Juanes explicó la interrogante que muchos de sus seguidores le habían preguntado acerca de qué le había sucedido en su redilla izquierda, pues desde hace varios días el cantante colombiano ha posteado algunas fotografías en su cuenta de Instagram donde ha dado indicios de que su rodilla le ha estado molestando, razón por la cual hizo el video para aclarar los rumores acerca de su salud. El intérprete de Yerbatero dijo que se realizó una cirugía en la rodilla izquierda debido a que se lesionó mientras entrenaba, por lo que tuvo que ir a donde un especialista para que le resolviera su situación. Mucha gente me ha preguntado qué me ha pasado y es que me hicieron una cirugía en la rodilla izquierda, una cirugía de menisco, algo sencillo. Me hice una lesión entrenando, pero obviamente esto ya venía de un desgaste de tanto correr o entrenar, qué sé yo. Me voy a cuidar bastante para volver a correr como me gusta. Ya regresé de Colombia, estoy de vuelta en el estudio. Estuve por allí visitando a mi madrecita hermosa, mis amigos y nada, aquí estamos, música y más música, dijo Juan y a todos sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Para orientarlos, los meniscos son las láminas hibrocartilaginosas en forma de semiluna, situada entre los huesos de ciertas articulaciones, clavícula, costillas, muñeca, mandíbula y rodilla principalmente, como pieza de ajuste articular. Su función es la de estabilizar la articulación y amortiguar el rozamiento entre la superficie ósea, evitando el desgaste del cartílago articular del hueso. La operación de menisco se realiza generalmente por artroscopía, técnica mínimamente invasiva que reduce las complicaciones de la cirugía abierta de menisco, hasta un 50% menos de infección y permite una recuperación más rápida. Juanes también le dijo a sus seguidores que para el próximo año le traería algunas sorpresitas y es que el cantante ha estado trabajando en su estudio en los últimos meses y deja caer una que otra foto en su Instagram de lo que está haciendo, lo que enloquece a sus fanáticos. Aquí te dejo el video de Juanes. ¿Qué tal? ¿Cómo van todos ahí? Aquí saludándolos para darles un update de lo que me pasó, porque hay mucha gente que me ha preguntado, hay mucha gente que me ha mandado mensajes. Me hicieron una cirugía en la rodilla izquierda de menisco. Sencillo, sencillo, sencillo. Ahí está. Dos punticos ahí. Me hice una lesión entrenando, pero obviamente pues esto venía del desgaste de mucho tiempo de correr y hacer ejercicio, no sé, me imagino yo. Así que estaré en terapia de rehabilitación por ahí hasta fines de enero. Terapia significa también hacer ejercicio, pero con mucho cuidado. Así que me voy a cuidar bastante para poder volver a correr como quiero y como me gusta y a soltar en lazo. Así que bueno, eso es todo. Les agradezco mucho el cariño. Estoy aquí en el estudio de nuevo. Ya regresé de Colombia. Estuve por ahí en Medellín, en mi tierra, viendo a mi madrecita hermosa, a mis amigos, a mi familia. Y bueno, aquí seguimos la lucha. Música, más música. Música, más música. Así es. Los quiero. Sorpresas para año entrante. Sorpresas, muchas sorpresas. 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 Gracias.